La palabra glam viene de glamour, que según la Real Academia Española, significa encanto sensual que fascina. El estilo glam se basa esencialmente en el lujo, pero siempre destacando la elegancia. Resulta una mezcla de objetos cotidianos con otros quizás un poco más ostentosos, inspirados en grandes íconos de la moda y de las tendencias sociales. Pero antes de compartir toda la información con respecto a este tema, te invito a que luego de ver el video me dejes tus comentarios o preguntas aquí, a revisar mis redes sociales y a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y ahora sí, si quieres saber cuál es el estilo glam para emplearlo en todos los lugares de tu hogar, entonces quédate allí porque en solo minutos Ellen te dice cómo hacerlo. 1. La época dorada de Hollywood está de vuelta. El estilo glam evoca esos años 40, y 60 del espectáculo, en donde la integración de elementos brillantes no permitía que nada pasara inadvertido. Cada objeto que utilices debe ser distribuido de forma armoniosa. Toma en cuenta los tamaños y las reglas básicas, como el hecho de no colocar más de tres objetos decorativos juntos, como por ejemplo, tres jarrones en una mesa. Detalles como los carritos de bar encajan a la perfección, una mesa de vidrio, arreglos florales con colores llamativos como el rosa, el violeta, el dorado o el clásico blanco, y también cojines de lentejuelas de distintos tamaños y formas. Cada uno de estos artículos engranan para que el estilo glam reluzca. 2. Resalta la sofisticación. Lo realmente importante con este estilo es conseguir glamour, y una de las características más sobresalientes de una decoración sofisticada es que marca la diferencia con respecto a lo popular y masivo. Es algo que construyes poco a poco sobre una línea o una idea exclusiva. Pero como ya te lo he demostrado en programas anteriores, no es necesario tampoco gastar mucho dinero para obtener una increíble estancia. En este sentido, los textiles son un punto importante a resaltar, puesto que con ellos puedes transformar un ambiente que podría lucir bastante simple en algo espectacular. Para hacerlo hay algunas telas que no debes dejar de usar, como por ejemplo el jacquard, esta tela que revolucionó el diseño y la moda apenas abriendo el siglo XIX. Esta es una tela perfecta para este estilo. Se caracteriza por tener estampados complejos casi siempre de flores, aunque también hay diversos patrones, pero siempre con muchísimo movimiento y con cierto brillo, lo cual se ajusta a la perfección con las reglas del estilo glam. También puedes combinar con telas de lentejuelas o con algunas de pelo largo, que te darán sensación de confort y de lujo. 3. Mezcla las paletas de colores con los objetos decorativos. El blanco, negro y dorado son todo un éxito en la decoración, una combinación clásica que no falla. Pero también puedes mezclar el tono plata con beige o color topo, que es un poquito más gris, más el blanco para causar furor. Tapiza una pared con papel pintado muy oscuro, preferiblemente en diseños de color negro, y coloca cuadros con marcos dorados y el contraste de estos tonos lucirá increíble. La elegancia y la sencillez que aportan estos colores le permitirá a tu hogar destacar de entre todos los demás. Si dispones de espacios amplios que permitan el ingreso de luz, entonces aprovechalos y emplea en las paredes tonos negros, verdes o azul oscuro y agrega un jarrón plateado sobre una mesa de cristal moderna. La capacidad que poseen los tonos, como el dorado, el plateado y el cobrizo, resulta maravillosa. Pueden repetirse en cualquier locación de tu espacio y no habrá problema alguno. Presta siempre atención a los detalles, no dejes nada al aire, inclusive unas aplicaciones de cortinas en estos colores o en cristal se verán increíbles. 4. La iluminación y los espejos son clave para el estilo glam. Los decoradores utilizamos los espejos en el diseño de interiores desde hace muchísimo tiempo, pero para el estilo glam los espejos son una condición sine qua non, o sea, deben estar porque sí. Ahora no se trata de espejos solamente con marcos, sino de aplicaciones de espejos e inmuebles completos, escritorios, cómodas, gaveteros, mesas auxiliares o mesas de café. Todo lo que permita aplicarle espejos para duplicar la luz y reflejar el ambiente será bienvenido. Dependiendo de su tamaño, forma y el encuadre que le demos, pueden convertirse en el punto focal de toda una estancia. El reflejo en todos los espejos multiplicará de forma automática la luz y los destellos. Otro elemento tan importante como los espejos resultan ser las lámparas colgantes de cristal y de metal. Dispone algunas de ellas tipo araña o chandelier y estarás llevando el espacio a otro nivel. 5. Dile sí a los muebles Capitoné. Un sofá Chesterfield o un cabecero de cama con esta técnica de botones será perfecto. Son clásicos y destacan en diversos estilos de decoración gracias a su adaptabilidad a los diversos ambientes. En esta oportunidad unos sofás de color negro o blanco serán los ideales. Las sillas Luis 15 o Luis 16 combinarán de forma exquisita también. Si no consigues un mueble de este tipo, entonces puedes optar por una opción un poco más económica que consiste en retapizar el sofá que ya tienes en casa y convertirlo en uno capitoneado o incorporarlo en butacas o puff o hasta en cojines decorativos. 6. Si ya tienes otro estilo en casa, intenta probando combinaciones. El estilo glam puede fusionarse con otras tendencias como el estilo escandinavo, el estilo industrial o el rústico. A cualquiera de ellos, el glam lo eleva y les da un toque de sofisticación imposible de pasar por alto. Crea tu propio estilo, adaptando del glam algunos elementos y repotenciando en tu casa el lujo y la majestuosidad de este estilo. Por último, si deseas arriesgarte un poco más, entonces no descartes las paredes de papel tapiz. Anímate a implementar el estilo glam en un rincón de tu hogar. Por algo puedes comenzar. Si quieres aprender más en relación a los diversos estilos decorativos, entonces revisa el resto de mis videos. No olvides compartir este video con tus amigos y darle me gusta si te agradó. Nos vemos pronto. ¡Chao!